bien 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 quitamos el ya arrancamos porque estamos arrancando la grabación para youtube acá en vivo en twitch cuando somos 11 éramos 20 recién pero tuve que cortar y demás para corregir unas cositas para ir pausando la grabación mientras streameo bueno acá el mercado atrás mío es lo del viernes porque hoy feriado en eeuu no hay cambios adr argentinos tampoco hay cambios va a cambiar obviamente lo que se puede hacer acá en argentina con acciones ya sea el panel líder del panel general por eso ven poco volumen en las acciones argentinas y criptomonedas así que vamos a analizar eso no sé si haré todo en un vídeo capaz que sí capaz que si haga todo criptos y demás en un vídeo o haré algunas acciones y otro vídeo de criptos por separado ya veré pero capaz que haga todo en un vídeo porque tampoco creo que analicemos tanto el panel general o tanto de argentina pero ya veré y aparte son las seis cuartos y a las siete metros así que no creo que tengamos tanto tiempo pero bueno algo vamos a hacer total me vacuné recién por eso arrancó más tarde y tengo menos tiempo pero mantenía turno cuatro y medio y tardé mucho como verán en la historia de a y hablando de historia no su historia la historia de instagram así que bueno vista general de criptos bitcoin subiendo 076 ethereum 063 abajo axis 240 abajo ripple 7% arriba bien ahí por el triple 2 166 abajo tita 17 casi 18 arriba muy bien por tita tron 093 abajo cardano 365 abajo volcadot 053 abajo bnb 1 14 abajo la icon 0 88 abajo matiche 281 abajo link 725 arriba solanas 17 mirad solanas no para no para solanas de imparable que barbaridad uniswap 027 arriba otra cosita para ver ah bueno como ya saben acá los link en la descripción de este vídeo tiene los links de bybit para crearse la cuenta y ayudarme ya sea cuenta real o cuenta demo me ayudan un montón con la gente de bybit criptomonedas acá los vemos también en burbujas criptobubles está buena esta página punto net esto es algo me fijé recién para ver cómo pausar las grabaciones que lo puedo borrar ahí estamos y vamos a arrancar con algunos análisis sl 179 pesitos subiendo un poco en estos últimos días veremos qué pasa en esta semana pre elecciones se vota el domingo acá en argentina las paso pero si bien no son las elecciones definitivas son las primarias pero ya va a haber un sondeo bastante importante y se va a definir seguramente más cosas que después en la elección final y general reanudamos grabación entonces analizamos gbr br me pidieron en el chat que no la vimos nunca por lo menos parece no una brasilera central eléctrica brasilera bien justo recién explicamos cómo iniciar un análisis técnico jamiro cuay mira lo podríamos haber hecho con esto que de hecho es lo que vamos a hacer bien tendencias un poquito alcista porque tenemos acá unos mínimos acá otros mínimos más altos unos máximos acá otros máximos acá todo va para arriba con lo cual podemos tirar mínimos alcistas máximos alcistas con lo cual parece que podría seguir el precio por acá eso para rompe para arriba y ahora y mejora o rompe para abajo y empeora entonces cuando rompe el precio bueno ahí ya tenemos que reconfigurar o ajustar esto o si no ver algún que otro mínimo o ya empezamos a ver los precios y soportes y resistencias horizontales donde ahí ya tenemos que marcar acá el costadito la línea horizontal y ver esta resistencia de acá la marcamos podemos marcar también esta última resistencia máxima y podemos marcar obviamente soportes este que es el último más reciente y este que es el más grande también más reciente entonces ahí tenemos soporte más reciente resistencia resistencia más reciente resistencia de la tendencia de la tirada anterior ahí que es esta y mínimo máximo digamos del último año si se quiere exacto sí bien ya tenemos cositas entonces si rompe esta tendencia quiere decir que se va para abajo es una media alerta si rompe este soporte ahí sí podríamos confirmar que se viene para abajo porque porque no tenemos otro soporte en esta zona salvo que haya algún mejor soporte pero esto no me parece un buen soporte esto tampoco esto tampoco si bien podemos tenerlos en cuenta pero no mucho no mucho podemos empezar a tenerlo en cuenta si es que baja bueno y queremos ver si rebota acá o no podemos tenerlo en cuenta pero no son tan firmes porque es solamente un toque nuevo entonces bueno hay que tener un poco de cuidado pero también otra cosa que se puede tirar en estos casos es el fibonacci el retroceso de fibonacci que está por aquí me parece no este es el porcentaje de suba de baja este retroceso de fibonacci que está por aquí en esta venisa y que te calcula esto los rebotes porque porque una tendencia alcista tiene sus retrocesos rebotes y va onduladamente hacia arriba o hacia abajo pero acá estamos analizando una tendencia alcista y esos rebotes de fibonacci por lo general los más transitados son estos el 0.38 el 0.5 y el 0.61.8 que esto puedes ir analizar jamiro cual la teoría de fibonacci esto puede servir mira por ahora no rebotó en un gran fibonacci acá en la primera con lo cual podría venir a buscar tranquilamente el 0.61.8 entonces si te molesta por ahí ver mucho este fibonacci lo puedes o correr chicar y correr o directamente marcas donde tenés la línea por ejemplo venís por acá lo marcas acá y decís bueno ahí tengo el 0.61 del fibo puedes marcar con esto o si no directamente acá con una línea horizontal entonces ahí ves que tenés otra zona donde puede llegar a rebotar y esto después lo borras si te molesta mucho y si no lo dejas a mí no me molesta tanto lo dejo por ejemplo y veo que puede ser si es que baja puede tener acá un soporte y una una frenada y o acá ya si rompe ahí sí nos tenemos que venir mucho más abajo si cruza esta zona hacia abajo me parece que no va a soportar por acá sino que viene mucho más abajo y puede soportar en este otro fibonacci o en este soporte anterior más o menos estamos en esa zona también puede ser otra para tomar en cuenta pero siempre hay que ir paso a paso a ver lo primero que hay es esto si no hace caso viene para acá lo otro que hay es esto si no hace caso viene para acá y sigue después obviamente y qué hago cómo sé si comprar o no si va a rebotar o no si va a seguir muy para abajo o poco bueno ahí ya tenemos que sumar los indicadores que te dije antes que tenemos por ejemplo acá las tendencias vemos que acá coordinó muchos indicadores un MACD muy abajo un R6 muy abajo y barato y un Concord en aguas también barato con lo cual ahí es oportunidad de compra el estocástico también está muy abajo con lo cual acá era oportunidad de compra con lo cual acá parece ser ya un soporte definitivo o incluso si baja acá no parece que los indicadores puedan bajar mucho más y pueda venir acá con lo cual ya tenemos una zona bastante interesante pareciera que no va a bajar no va a pasar de acá con lo cual estamos en precios digamos baratos para después subir y por más de que rompa y quede un poco tiempo por abajo bueno la tendencia puede llegar a recuperar y a la larga por más de que baje después a la larga puede ir un poco hacia arriba por lo menos eso lo que estamos viendo de acuerdo que vamos sacando paso a paso en este análisis desde cero para todos aquellos nuevos que por ahí les pueda servir ok después que otras cosas analizar bueno mira ya hiciste todo esto tenés todavía alguna duda vas a otra visión te vas así como estábamos acá en un año en visión diaria te puedes ir a visión semanal y ahí ves diferente tipo de velas diferente gráfico ves mucho más en el tiempo como vino anteriormente vemos que de largo plazo el precio siempre se mueve por estos lugares con lo cual esto de largo plazo no tiene mucho más al sismo que parezca o sea puede llegar a subir como dijimos hasta acá pero en esta zona que es esta zona tendría que bajar de largo plazo con lo cual es una acción para ganar en el corto pero después en el largo bueno hay que tomar ganancias porque me parece que va a caer un poco entonces y después cuando si en algún momento de acá un año llega a esta zona y estos precios de 4 dólares ahí hay que comprar porque es una zona históricamente barata ok bien ahí ya tenemos otra perspectiva por ejemplo que no habíamos visto que si bien parece que va a subir como dijimos que un poquito que puede ser a ver qué porcentaje mira un 30% me interesa así que pablito me interesa esta linda ebr porque puede bajar un poquito más pero en este riesgo beneficio que ponele que ahora siga bajando un poco más y la tengamos un poco adentro puede bajar un 4% 3 4% hasta ahí no más o si rompe bueno qué sé yo ya ahí veremos si es que baja hasta acá que es este anterior soporte y este fío nuevo puede ser entre un 13 y un 15% pero siempre el riesgo como mucho el riesgo es es 15% y la ganancia puede ser de 30 comprando ahora con lo cual está bastante bien aceptable aparte porque los indicadores acá en este momento dieron oportunidad y el precio soportó acá así que me parece que es bastante entrable ebr y mañana creo que lo voy a comprar si no me olvido ojalá que me acuerde mañana si me olvido y streameamos en horario mercado háganme acordar que tengo que comprar o me gusta ver y analizar para comprar ebr ojalá que mañana baje un poco más así la compramos más barato pero si ya sube también parece que confirma estos mínimos ascendentes y se iría hacia arriba así que si baja o si sube me parece que va a estar interesante para comprar en ambas en ambos movimientos así que me interesa y cuando suba este 20 y pico 30% vendemos porque como ya vimos el largo plazo se cae un poco a pedazos a lo mejor puede subir mucho puede subir hasta 40 40 y pico pero después de largo plazo va a terminar rebotando bien me gustó ebr no vimos bancos o la bullish mismo argentino no vimos bancos vimos recién arrancamos con esta creo que es la primera vamos a ver no sé si vamos a ver mucho o vamos a ver muchos vídeos mucha grabación pero vamos a ver algo de argentina que se movió un poquito hoy por el volumen para en general se mueve normal y algo de cripto capaz pausa grabación y en breve seguimos para terminar la grabación acá porque si ya vimos cositas no no hay tanto para ver hoy que lo peor que nos pasó fue perón dijo acá jamiro cuay es el único país donde el fascismo perduró después de tantos años se sienta en la mesa con deporeño de egipto bueno acá los bancos están más o menos con este tipo de gráficos por ejemplo también bma va a estar algo similar con un gráfico ahí un poco alto pero rebotando un poquito bueno igual acá lo puse en dólares cambia de poco porque galicia recién creo que lo tenía en pesos agra sí y galicia que en dólares fíjense está muy similar bueno los bancos en general están así de este estilo analizamos galicia ya que nos gusta más tal vez sea la más grande de volumen hoy por hoy la he vendido la vez pasada acá cuando estaba acá me perdí un poquito de suba pero bueno más o menos ahora ya estamos en un rebote estaba ahí siendo bullish estaba esperando había vendido algunos y estaba esperando que bajen para comprar creo que hay que esperar que pasen las elecciones por las dudas cualquier sacudón que pase también es verdad que si sube el dólar a lo mejor sube un poquito la acción argentina por el tema de los adr y el csl adr además del csl cdr pero no creo que explote tanto para arriba pos elecciones voy a decir que va a subir el dólar después de la elección el lunes debería un poquito pero poquito pero poquito poquito no mucho más porque cada vez que no como las paso pasadas 15 pesos y aparte digo el lunes el lunes pues si se va subiendo bueno puede tener una suba los primeros días si alguno quiere comprar dólar el que no compre no compre ahora que espere que pasen los días no compre en dólar blue bueno acá acá el amigo que está echado en la cama hablando con el celular y gritando un poco es el que está acá abajo el contador que sale acá abajo en el texto que cualquier consulta impositiva te pueden mandar un mensaje hemos resuelto consulta impositiva mucha gente que tenía ya te han hablado algunos ansiedad bienes personales celular ya te han hablado algunos muñecos acá al canal es una empresa familiar desarrollando es una pyme a pulmón es de las que funde alberto así me fui a vacunar parecíamos todos zombis ahí en fila ah ¿te tocó? ah ¿ya está? entonces no te tenés que tomar más las anticonceptivas era a las 4 y media había como 60 pusieron todos en fila y tic 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 iban pasando tac 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 de a 2 con la misma boca nomás y mira me viola la impuesta de ganancia dice Jamiro Cuay bueno cualquier consulta tenés acá abajo el número que va corriendo claro no sé si se ve mucho creo que sí ¿cuál es mi empleado? ¿sos empleado Jamiro Cuay? ¿sos empleado Jamiro Cuay? a ver si puedo ahí creo que mejoró un poco se ha empleado Toyota ¿toyota acá en Argentina? para colmo ahora se abren las paritarias de nuevo y más impuestos porque aumentaron un poquito el mínimo no imponible pero no dio abasta ahora otra vez se queda atrasado aumentaron poco menos de lo que se necesitaba y ahora va a haber aumento de sueldo o sea peor bueno es el juego justamente de la inflación una cosa y la otra que siempre queda atrasado para recaudar más che bueno para cerrar acá con los de los bancos están ahí ver qué pasa capaz que esta semana siga así tiki 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 veremos qué pasa pos elecciones no creo que vayan a subir muchísimo por tema dólar puede llegar a subir un poquito y a lo mejor frenar pero las acciones no creo que se muevan tanto ¿por qué no están implando nada? poquito porque ahora rebotó o sea estaban subiendo vos cuando me mandás las 10 siempre me mandás atrasada ahora rebotaron un poco hacia abajo pero sí habían subido a ver en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días 30% Galicia por ejemplo ¿subió? sí algunas otras subieron 20 y Galicia fue de las que más subieron por ejemplo ¿es mucho? es mucho sí puede haber un rebote 7 días están bajando ahora bajó en 3 días porque hoy no lo contamos 5% pero viste que el mercado es medio bueno no pero ahora están haciendo toma de ganancia entonces sí sí aparte ya había subido la vez pasada también un 40% o más y había bajado también después un 30 ahora subió de vuelta a este 35 ahora va a bajar capaz un poco más por eso acá Bullish suscriptor de Twitch había vendido un poco y está esperando la recompra por eso capaz que hay que esperar un poco más que bajen todavía no es una baja muy importante puede bajar un poco más así que bueno con los bancos estamos más o menos así bueno y cierro la grabación así dejamos análisis desde cero voy a subir el video como análisis desde cero para Jamiroquay y todos los que se sumen al canal nuevos que lo hicimos recién con EBR me quedo analizando algo más no mucho más porque igual ya en un rato me voy pero cerramos acá la grabación para YouTube gracias a todos que estuvieron viendo este video y me quedo unos minutos más acá en Twitch o vivo